No te pases What the fuck? Ahí está La marca amigos Ni modo, ni modo Hey cracks, ¿cómo están? Aquí los titanes con un video bastante chulo y épico porque venimos con algo bastante diferente, les traemos como una especie de challenge, por así decirlo en donde tenemos que adivinar si en la jugada que vamos a estar viendo va a resultar en gol o en fallo total tenemos que adivinar, vamos a aventarnos un pequeño versus aquí entre el vecino y su servilleta, así que quédense aquí con nosotros y vayan preparando su botón de like porque este video es para todos aquellos que son amantes del foot. Y bueno amigos, vayan preparando su comentario de quién va a ganar este versus y por supuesto como es un versus bastante chulo, hay un castigo, el perdedor recibirá una fletada inmensa en su cuerpecito, así que bros prepárense para ver quién pierde este reto, hay que comentar que este video es de la liga MX, de la liga de México cracks, así que quédense para ver este challenge muy bien amigos, vamos con el primer jugada primer test, por así decirlo venga, ¿estás listo? vamos, viene, aquí está ok, tuvimos contra Tijuana uy, uy, ¿qué fue ahí? ay, 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 ¿cómo lo ves? uy, se ve dudoso no lo sé, no lo sé Rick, parece falso es que está complicado porque si si es gol, tendría que ser un golazo pero así sí, al ángulo pero el portero se ve cerca ¿tú qué opinas? yo digo confía en el portero, digo que sí la para o no sé, es que ya como que se ve se ve dudoso como que ya se está tirando el portero no, yo digo que es gol, no sé tú es que sí se ve como que va para arriba pero es que Tigres han anotado excelentes goles no, sí, gol, igual sí, a ver sí, Tigres han anotado excelentes goles no, te pases pensé que era gol sí, la paró la paró bien, eh la paró bien, ok segundo uy fue palomita, ¿no? uy ok ok, ok, ok se ve dudoso yo, yo la vi ahí sí siento que el portero la para ¿sientes que el portero la para? yo siento que es gol error yo siento un error puede ser porque sería un partido, creo sería un golazo ¿tú? ¿tú qué? yo digo que la para el portero yo digo que gol, a ver, vamos a ver vuelvo a confiar en el portero vamos a ver uy, paradón, ok venga uno vamos ahí, ahí está uy, paradón, eh ok, otro de Tigres Tijuana uy, uy, uy ¿tú qué opinas? yo digo que este sí es gol sí, yo también Guiñac ya no puede fallar, eh Guiñac ya no puede ay, ¿dónde está el balón? se ve más adentro aquí está, aquí está aquí está sí, no, sí, gol ya, ya tú porque ya van 0-0 yo siento que ya el portero ya no puede parar sí, ya, ahí está 1-1, venga ahí está toma 2-1 2-1, 2-1, venga, ok Tonuca Chivas, ok y suscríbete, crack qué buen servicio es que como que se ve que se va a volar el balón sí, me toca a mí, ¿verdad? decir primero yo digo que yo digo que gol sí, no, yo digo que se le va está más para adentro que para afuera pero sí, porque aquí yo veo que el portero como que se está tirando a la derecha sí pero el balón va como hacia su izquierda o arriba de él no, sí, no va abajo le pegó con la punta o sea, tendría como que bajarse y hacer eso pero no creo yo digo que gol, sí tú ¿qué opinas? pues sí, o sea, sí el portero no creo que la pare de aquí hacia arriba no, sí, igual un gol va, dale a ver ¡paradón! ok, ¿y ese qué es? mi idea ay, paradonzosón, eh ok ¿qué? uy, ahí como que hizo un disparo yo digo que sí, ahí es fallo sí, yo también, porque no se ve no tiene congruencia lo que está haciendo a ver, dale play no, sí, no, no fallo ¡gol! ¿qué onda con eso? por la orillita es que se ve como que dudoso uy, ahí que fue ahí que fue ok yo digo que gol yo digo que la falla yo digo que la falla yo digo que la falla vas en contra a ver a ver vamos ya falló una chiva la otra ya no puede fallar ahí está uy uy así, cambiadita no, por al lado ¿qué le pasa? ok uy está muy lejos oye, como que todas son de los partidos, ¿no? hay varias jugadas ok, yo digo que otro plazo gol digo que gol otra vez yo digo que la para el portero ¿la para el portero? es que no sé, yo también yo también estoy muy seguro pero no lo sé es que el portero ya está igual ya está como que yendo recostando sí le da chance pero también fue un disparo muy fuerte sí, sí, sí marcador dos a dos ajá ok vamos dos a dos entonces gol y fallo o la para ajá ok, vamos a dar el play ok, vamos a ver vamos ¡ay! no manches sí fue, güey sí fue no, es que sí le pegó bien es que ve ahí cuando bota aguas a ver, a ver aguas a aguas a aguas y ¡ay! 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 ¿qué tocaste primero? yo digo que es gol ¿tú dices que es gol? sí, yo digo que sí luego, luego porque el portero hasta se queda así como con las piernas abiertas sí puede ser como de túnel, ¿eh? o sea, se ve más de túnel ahí ya lo vi y aún así siento que va a votar en el pasto en el pasto y sí, sí, sí como el anterior o túnel o no, a lo mejor no túnel pero el de que entra entra no sé me voy por la lógica porque está en su casa Toluca y tiene que ganar el partido al 71 vaya, no encuentro fallas en su lógica así que gol también a ver, vamos a ver sí, por abajo de los pies no la para es que se veía más mira, mira, mira eso es lo que dudamos güey no bueno ¿me toca a mí? yo, yo esta yo la siento fácil yo tengo mi respuesta yo la siento papita ¿papita? sí es fallo no ya estoy acostumbrado a esa mierda yo vi un papita ya no ya no como que dudaste es fallo Chivas es muy es muy fallador no, no, no fallador pero como que las más claras las falla suficiente, suficiente no, no, suficiente yo digo que es gol dale pues vamos a ver gol ok vamos vamos empatados, ¿no? sí vamos empatados sí, mira es que ya se había vencido el portero sí, yo pensé que era fallo uy, qué buena te toca a ti te toca a ti es que estas son como las que dices como que como que claras pero al final no se sabe ¿qué opinas? yo digo que que la falla ¿opinas que la falla? sí está muy cerca allá el portero sí la achicó bien hijo humano chécale, chécale este 4-1 canar Chivas en la casa de Toluca es una locura y sí está muy cerca aparte el minuto 94 siempre la fallan entonces sí fallo igual ¿fallo? sí, sí, sí sí fallo más lógica porque sí sí, sí, sí fallo ok vamos por otro más Toluca Monarcas es que está muy lejos el disparo no iba tan esquineado no creo que sea error error neta si me muero me retiro del fútbol sí, no se la tiró casi al centro y aparte talavera creo igual el entrenador el portero te toca a ti suscríbanse cracks te toca te toca yo digo que ahí es un un gol sí, no cracks gol 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 tengo un poco de experiencia en ese terreno se ve como que se le va al portero es que sí porque le pega el defensa puede que se le se le movió sí, se le desvió sí, gol también seguro sí, porque por la lógica es que se le desvió no creo que la haya parado sí se le desvió a ver nada más quiero checar o sea, le pegó al defensa sí, ya vi ah, le metió creo que él sí me toca a mí sí, creo que sí gol sí, yo también digo que gol ok, vamos a ver vamos a ver no, parado parado estaba muy esquinado la sacó de la nada uy uy, te toca a ti uy, esto sí está bien difícil porque fue al ángulo donde está el portero está muy cerca tendría que ser un error torsazo mira, la pasada fue gol y parecía que no yo digo que es gol porque igual está siento que parece que no pero sí va a ser ¿gol tú? sí voy a arriesgar vamos empatados, ¿no? sí, vamos empatados voy a arriesgar a ver qué pasa cuidado Jim Valentine todo eso parece ser una trampa Monarcas Monarcas lleva tantos puntos Toluca lleva el tal de la Tla igual gol, igual gol para empate sí, para empate ve el cardíaco o sea, el minuto 89 debe de ser gol play aparte se le movió o sea, está muy cerca sí, está muy cerca estaba muy cerca ¿y ya acabó el video? ya ¿qué pasa? ¿qué pasa? hemos quedado empatados es que era más lógica o sea, la verdad no es como de que tú me copiaste y yo te copié pero si era como ¿para qué me voy a la contraria? si también es por el tiempo sabemos que la liga mexicana puede cambiar de de la nada o sea, Chivas ganó 3-1 a Toluca ahorita empató al minuto 89 sí y era lógica entonces, ¿qué hacemos? empates yo digo que una fletada 1 y 1 1 y 1 vientos vámonos con la fletada cracks así que ah, veremos qué sucede estoy un poco nervioso ¿viste, vecinos? 1 2 2 ¡Vamos! 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 No mames casi me cago del susto Bueno amigos Bueno amigos hasta aquí el video del día de hoy hemos terminado aquí a vecino le tocó perder pero bueno no le tocó perder porque quedamos empates peneras fletadas pues sí, ahí hubo mala suerte ¿no? Ni modo, ni modo cracks pero bueno si quieren que sigamos más con estos retos ya saben like, comentario suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todos los videos porque estamos subiendo video casi diario cracks así que por favor estén atentos nosotros somos los titanes y nos vemos en un próximo video bye